En este momento que vamos a agarrar un raita, que nos va a llevar a donde? Al crucero, al crucero, para agarrar otro raitazo Vamos bien prendidos, uuuu Vean la cara de Karim, voltea Va bien feliz, porque va a ver a su niño y a su vieja No que no sonreías hijo de la chingada Los vados se esta muriendo de hambre Nos vados tene hambre y acaba de chingar en Unix el baboso Ames la que le espera ahorita que le entre la cruda... Se le va a coser adentro El vados tiene hambre y acaba de chingar Y un baboso Si los vados lo se aceит Ese tene hambre y acaba de chingar Hey wey, a las cuantas cervezas entra la de mía? A las cuantas, como a las cuatro. A las cuatro? A las cuatro? En Caguas como las tres. Como a las tres cervezas entra la de mía? Cabo. Con caguas. A las cuatro cervezas entra la de mía? Cabo de mía. Caguas. Oh, sí. Ja ja ja. Weeeeeee. Weeeee. Jajajaja. 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 ¡Gracias!